Tanto Gustavo, como el Leo, como acá Lorena, la verdad que siempre golpeando la puerta. Pero nosotros, la verdad que acompañamos a toda esta fiesta y también a los festivales, porque sepan ustedes que todos estos festivales, hasta los más encumbrados y los menos encumbrados, todos tienen una razón de ser, que permite la posibilidad del turismo regional, el turismo provincial, turismo nacional e internacional. Entonces nosotros como provincia, a través de los distintos entes públicos de la provincia, siempre juntamos unos pesitos de cada uno de los ministerios, también de nuestra agencia turismo, y estamos trayendo a esta ciudad de Leones 1.180.000 pesos que van a venir bien para la fiesta y también para la municipalidad de Leones, para que lleven adelante no solo esta fiesta, sino algunas obras de importancia. La verdad que estamos muy contentos, en primer lugar, como somos hombres de bien, todos los que estamos aquí sentados como funcionarios provinciales, que nosotros les tenemos que pedir disculpas, disculpas a la ciudad, a la escuela, porque por motivos que teníamos que ver muchas veces económicos, otras veces técnicos, no pudimos cumplir y cada vez que veníamos a Leones teníamos esa sensación de amargura, porque decíamos, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, bueno, hoy tenemos la alegría de saber que ya está la empresa, con un presupuesto de 3,4 millones de pesos, que realmente vamos a terminar, es un que es tan importante para la escuela y para la ciudad de Leones. Y también tengo buenas noticias para Lorena, para toda la ciudad, para todos ustedes, con el tema de la comisaría, porque bueno, vamos a hacer el edificio a nuevo, hemos licitado, hemos adjudicado, en el mes de marzo ya va a venir la empresa, que se va a hacer cargo de la obra, a trabajar acá, el presupuesto es de 7 millones 300 mil pesos, nosotros prácticamente lo vamos a hacer a nueva, por supuesto respetando las cuestiones arquitectónicas, que ya lo hemos hablado con el municipio y con la dirección de arquitectura de nuestra policía y de la arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, así que, diciendo, haciendo, en marzo empiezan las obras, son 10 meses de ejecución, así que si Dios quiere, para fin de año, primeros meses del año que viene, vamos a tener una comisaría nueva acá en Leones. Con respecto a la ruta tan anhelada entre Marco Juárez y Zaira, ya está absolutamente todos los documentos en regla, la empresa adjudicada tiene que empezar las obras, instalarse en el obrador en el mes de marzo, y bueno, tiene una fecha más o menos de un año y medio de construcción, así que lo que nosotros siempre planteábamos, de que era una necesidad, que la íbamos a hacer, hoy va a ser una realidad, porque a partir de marzo estamos construyendo esta ruta tan importante que nos va a dar la posibilidad de conectar nuestro departamento Marco Juárez, no solo con San Justo, sino también con la vecina provincia de Santa Fe. Decirles también, ya que estamos en obra pública, que es importante recalcar, que también en mediados de marzo, primeros días de abril, va a estar también la empresa que ha sido adjudicada de la ruta S58, entre ruta 6 y General Valdicera, también en un tramo de prácticamente 30 kilómetros, está en muy mal estado, que vamos a hacer el refaltado. Y también le vamos a dar una buena noticia, que le hemos trabajado acá con los amigos legisladores, y por supuesto el gobernador ya ha dado la venia para que lo hagamos, vamos a hacer en no más de dos semanas un convenio con el ente de la ruta 6, que nos va a permitir que con ese convenio, de acuerdo a los presupuestos que pase, es muy probable que la misma empresa que haga la E58, esté reasfaltando los urgentes Cruz Alta, que es también una zona complicada, que necesita un reasfaltado, y que la verdad que toda la región estaba esperando. Y sepan ustedes también que hablando de rutas, la ruta 12, que une la parte de Cabana y Aria por el tema de la blanqueada, ese alteo que estamos haciendo va a estar terminado para el mes de abril y el danía, así que también es un tema importante que nos va a permitir tener todas las vías de comunicación de este departamento marjo, de este departamento tan productivo, tenerla en mejores estados. Y con respecto al tema de educación, quiero decirles que sí, que se está haciendo una gran inversión en el tema del plan Aurora, al departamento marjo, le van a llegar 9.800.000 pesos, que van a estar trabajando con convenios con todos los municipios, acá en el municipio de Leones le corresponde un aula para una de las escuelas, y también en Marcos Juárez y en todos los demás municipios, que nos va a permitir que vayamos a construir con los municipios prácticamente 580 aulas, que van todas para ir a los jardines de 4, a la escuela primaria, a la escuela secundaria, que nos va a permitir que en el 2018 podamos tener la jornada extendida, cuando finalice el 2018 en nuestra gestión, la jornada extendida en todas las escuelas de la primaria, y también con jardines de 4 en todas las escuelas primarias, y con la, por supuesto, con la posibilidad de las aulas correspondientes, ir avanzando en los jardines de 3 en cada una de las primarias. Y también para la ciudad de Marcos Juárez, donde llegan algunos de estos medios, decirles que en estos días llamamos a licitación, que sé que los legisladores ya lo han planteado y que la prensa lo tiene, pero es bueno recalcarlo, para las dos escuelas, la agrotécnica, que es la escuela Sarmiento, y también la escuela del trabajo, el IPED, que en total son 38 millones de pesos para remordelarla, refaccionarla y ampliarla a las dos escuelas, que es un tema muy sentido para toda la ciudad de Marcos Juárez y de la región. Concurrió el gobernador con todo su equipo del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Agua y Ambiente, o sea, los ministros Buso y López, y también nuestros amigos legisladores del departamento Marcos Juárez y Unión, conjuntamente con los pares de Santa Fe y Lichin, con sus ministros y sus legisladores, ha sido una reunión muy buena, la verdad que lo más importante que hoy tiene la Argentina es que hemos vuelto al diálogo y al consenso, más que hablarnos por la prensa, ponernos a trabajar en una mesa para tratar de tener soluciones comunes, y hemos logrado realmente en una reunión, firmar convenios muy importantes, en la cual vamos a trabajar en la sistematización de las cuencas, que corresponden a todas las áreas entre Santa Fe y Córdoba, y les doy una noticia muy importante, que surgió ahí, en esa reunión, de que se le pida a la Nación prontamente que se firme el convenio, envíen los fondos para la refuncionalización del Canal San Antonio, que es un canal derivador más importante para toda la cuenca del este y del sudeste de nuestra provincia, y también que encausa todo lo que son las posibilidades de bordes de aguas en la provincia de Santa Fe, y que va hacia el Carcarañá y a través de eso al Paraná y a, digamos, al Río La Plata. Decirles que la semana que viene vamos a estar firmando con la Nación por 800 millones de pesos para llevar adelante la refuncionalización de ese Canal San Antonio, y por supuesto que todas las obras hídricas que está haciendo el gobierno provincial, que son más de 200 millones de pesos, algunas con convenio a la Nación, que están viniendo algunos fondos, nosotros seguimos haciéndolas con un control común en una comisión bipartita entre la provincia de Santa Fe y la de Córdoba.